Hola, mi nombre es Teresa Bartolín, soy nutricionista de la Escuela Gabriela Mistral y hoy quiero compartir con ustedes algunas recomendaciones para aplicar en esta emergencia sanitaria. La primera y muy importante recomendación es lavar nuestras manos frecuentemente con agua y jabón, por al menos 20 segundos. Al igual, cuando estemos preparando alimentos, debemos lavar nuestras manos antes, durante y después de la preparación. También mantener desinfectado tanto las superficies de preparación de alimentos, como también las vajillas, los servicios y los utensilios que se utilizan para la preparación de estos mismos. Bueno, estamos en una situación inesperada en la que debemos permanecer en casa por nuestra salud y la de los demás. Entonces, el establecer horarios para nuestras actividades diarias de suma importancia, ya que necesitamos cubrir las mismas necesidades que teníamos normalmente ahora estando en la casa. Por ejemplo, descansar y dormir las 8 horas que se recomiendan. Si bien estando en la casa podemos manejar un poco esos tiempos, no abusar y evitar dormir muy tarde, porque al dormir muy tarde vamos a despertar más tarde y ya vamos a estar alterando nuestra alimentación al saltarnos el desayuno. Debemos evitar saltar nuestras comidas y mantener horarios de comer también en compañía de la familia. Importante también tener y establecer horarios, ya sea de higiene, tener un horario específico de estudio, de actividad física y también horarios para el juego y la recreación. Bueno, ¿cómo podemos mantener óptimo nuestro sistema inmune? Si bien no hay un alimento que por sí solo fortalece el sistema inmune, hay un complemento de factores que nos van a favorecer a mantenerlo óptimo. Mantener una dieta equilibrada, variada y saludable es súper importante. Podemos partir, por ejemplo, consumiendo 5 porciones de frutas y verduras en el día, ya que estas nos van a aportar vitaminas, minerales y antioxidantes que nos van a ayudar a reforzar nuestro sistema inmune. Mantenerse hidratados también es muy importante. Los niños beber a lo menos 1 litro y medio de agua en el día y los adultos estamos bordeando entre 1 litro 800 a 2 litros diarios. Ya, incorporar a nuestra alimentación también legumbres, productos integrales y frutos secos, ya, estos entre otros nos van a aportar vitamina E, zinc y selenio que aumenta la respuesta inmunológica, ya. También preferir lácteos descremados, bajos en grasa, ya, y probióticos que nos ayudan con nuestra salud intestinal y defensas inmunológicas también. Otro factor protector muy importante es la actividad física. Evitar el sedentarismo es la clave para mantenernos sanos, ya sea practicar un ejercicio específico, realizar yoga, baile entretenido o zumba, cualquiera nos va a ayudar a mantenernos activos, ya. Hoy en día existen diversas plataformas virtuales en las que podemos aprender a ejercitarnos desde casa, entonces tratemos de aprovecharlas, ya. Lo importante es que este tipo de ejercicio, cualquiera sea, se debe realizar por 30 minutos al día, mínimo 3 veces a la semana. Obviamente si es más peces a la semana, mucho mejor. ¿Qué es lo que debemos evitar? Ya, al estar en casa es importante no abusar de la comida chatarra, ni alta en grasas ni en azúcares, ya. Al estar consumiendo muchas más calorías de las que quizás vamos a estar gastando, esto se va a empezar a acumular. Y lo que posteriormente obviamente nos va a dar como un resultado el aumento de peso, ya. En personas adultas evitar fumar, ya. La nicotina es capaz de disminuir la efectividad del lactoar de nuestras células inmunes, ya. Evitar también las bebidas alcohólicas, ya que estas nos pueden causar deshidratación y deterioro también del sistema inmune. Un consejo también súper importante es no automedicarse, ya. Seamos responsables con respecto a la información que circula en redes sociales, ya que siempre hay que consultar con un médico antes de consumir cualquier tipo de alimento. Y algo que quizás pueda parecer un poco más difícil en estos días es no estresarse de más, ya. Como mencioné anteriormente, el dormir bien, alimentarse bien, realizar ejercicio con regularidad, nos va a ayudar a evitar esos cuadros de estrés. ¿Realmente tengo hambre? Bueno, tenemos que hacernos también esa pregunta, ya que en estos tiempos en los que hay que estar en casa, ¿no es cierto? Los sentimientos de preocupación, nerviosismo y sobre todo aburrimiento aumentan esa sensación de hambre, ya. Pero es importante diferenciar si realmente tenemos hambre o es hambre emocional o ansiedad como también la llamamos, ya. El hambre fisiológico o el hambre normal, ya, aparece poco a poco. Puedo consumir un alimento para saciarme, cualquier tipo de alimento, y dejo de tener hambre cuando ya estoy satisfecho. En cambio, el hambre emocional, ya, o la ansiedad como también la llamamos, aparece de repente. Y nos dan ganas de comer un alimento en específico. Y tiene que ser ese, en ese momento, consumir ese alimento y además, en la mayoría de las veces, se sigue comiendo aun cuando ya estamos satisfechos. Ya, entonces es importante saber diferenciarlas. Un ejercicio simple que podemos hacer para saber identificar si realmente es hambre o es ansiedad, es este. Cuando tengo esa sensación de hambre, ¿qué hago? Tomo un vaso de agua, ya. Luego busco algún tipo de distracción, ya sea escuchar música, leer, hacer ejercicio, revisar redes sociales, etc. Si después de eso sigo teniendo hambre, me pregunto, ¿me comería una fruta? Si la respuesta es sí, es porque tienes hambre y puedes comer algo saludable. Si la respuesta es no, entonces eso no es hambre, es ansiedad. ¿Y cómo manejamos esa ansiedad? Respetando los horarios de alimentación, consumiendo alimentos altos en fibra, bebiendo suficiente agua, distrayendo también nuestra mente. Ya, si nos da hambre, tratemos de buscar algo un poco más saludable que comer. Bueno, espero que estos consejos les sirvan y traten de aplicarlos en la casa para llevar una vida más saludable también en esta emergencia sanitaria que estamos viviendo. Un saludo a todos y a cuidarse mucho desde casa. Chao. Chao.